¿A quién se le ocurre estornudar delante de un libro de magia? ¡Hala! Todas las letras volando, grumió mamá Troll. Ahora que estábamos a puntito de encontrar el lechillo para volvernos guapos, se lamentó papá Troll. ¡A ver, a ver, peor! No sirve para nada. Se ha convertido en un libro de recetas. Pero qué mala suerte, rugió papá Troll tirando el libro por la ventana. Era normal que estuvieran enfadados. La familia Troll había vivido una gran aventura para conseguir aquel libro mágico. Era su única opción para dejar de asustar a todos con su horrible aspecto. Pero un libro mágico es algo muy delicado y papá Troll era tan bruto. Estropeado el libro, tuvieron que aceptar su aspecto y seguir con su vida. Pero como no tenían más libros la pequeña Trollita, decidió quedárselo y preparar alguna de sus recetas. ¡Puah! No nos gustaba esto. A partir de ahora te comes tú sola los platos de ese libro. Gruñó papá y mamá Troll. Tiempo después pasó por allí un valiente caballero de brillante armadura. A ver a Trollita, juntos a sus padres, gritó. No temáis princesa, ya os libraré de esos horribles trolls. Por supuesto, fue el caballero el que no libró de un buen porrazo. Estaba aún tendido en el suelo cuando Trollita vio el reflejo de la armadura. En su casa habían roto todos los espejos hace tiempo. Así que sentía curiosidad. Se acercó para mirarse y no pudo creer lo que vio. Parecía una niña normal. Se miró varias veces y sí, tenía que ser ella. Pero, ¿cómo había dejado de ser un troll? El misterio no duró mucho. Pronto descubrieron que ninguno era troll. Pero que comían tan pocas frutas y verduras que no se veían bien. Ni se curaban sus heridas. Ni nada de nada. Por eso tenían tan mala pinta. Y claro, en cuanto Trollita, había empezado a comer las recetas de aquel libro de verduras. Se había quedado estupenda. Hubiéramos preferido la magia. Pero dejarle parecer al Trolls, comiendo tu receta tampoco nos costará tanto. Terminaron diciendo los papás de Trollita. Claro que no les costó. Enseguida se acostumbraron y les gustaban muchísimo. Y cuando se hubieran aprendido todas las recetas, buscaron a algún niño anti de verduras para regalarle el libro y evitar que acabara teniendo pinta de troll.